Me encuentro en un pequeño pueblo que se llama Roo Phan, aquí en Taiwán. Pues estaba un poco perdida, pero de alguna manera. Voy a mirar estas imágenes, de estas que son imágenes en este momento, pero voy a tratar de llegar allí. Sí, también a ver si me encuentro en este pequeño pueblo. Tengo que esperar una hora para ir a otro lugar en el cual es mi destino. La iglesia vive aquí, estoy mirando la forma de vivir, la cultura, la vida, su gente. Aquí, a través de las cámaras, venido aquí a Roo Phan, un pequeño pueblo que se llama Roo Phan, aquí en Taiwán. Tome la transportación pública, hay tools también que lo traen acá, pero no cuesta muy caro. Quizás trae el dinero o no tanto, es porque me gusta tener esas experiencias, compartir con la gente. Hablar, aprender, preguntar, saber cómo, de la mejor manera, es experimentar. Bueno, algo que yo conozca, no conozco casi nada. Bueno, listos, listos, gollo. Bueno, fritos por todas partes. No le pongo la carne si no la conozco, ya que no sé qué carne es. La pongo, se ve delicioso, pero no es el aceite en la cual vaya a elaborar estos alimentos. Sí, es como un pequeño mercado de comida, parece. Aquí conociendo Roo Phan. La pongo, ya que gloria, es de este programa que lleva las evidencias de los papás, de los pueblos, de los otros países. Bueno, estoy creando con este tipo de mercado. Bueno, estoy creando con este tipo de mercado. Vejo, ya que lo que está haciendo. Bueno, estoy creando con este tipo de mercado. de comida aquí es febrero 14 del 2018 un encuentro en este pequeño pueblo aquí a través de las cámaras del mundo al día con gloria seguiremos chao, un beso mi gente linda por el día del amor y la amistad 2018 bye